Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy la doctora Liliana Morales. Hoy comienza en el canal una serie acerca de las extracciones dentarias, qué deben saber antes, durante y después de la extracción para evitar las posibles complicaciones. Hoy me voy a centrar en qué deben saber antes de la extracción, pero este video no es para todo tipo de pacientes, este video es para aquellas personas que tienen enfermedades sistémicas que puedan producir hemorragias, infecciones o medicamentos que también condicionan a las hemorragias, a las infecciones, hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, es decir, voy a hablar acerca de diferentes estados o patologías que condicionan este tipo de problemas. Voy a comenzar hablando acerca de las hemorragias, que son complicaciones graves para la vida. Existen personas que tienen, por ejemplo, trombocitopenias, trombocitopatías o enfermedades congentes como la hemofilia y, por ejemplo, con bilibrand, que es muy frecuente en la población y condicionan a la hemorragia. Estas personas no es que no puedan realizar una extracción, pero tienen que tener diferentes cuidados que debe tomar el odontólogo, diferentes estrategias de tratamiento antes de realizar la extracción. Por tanto, se lo deben decir. Si, por ejemplo, la persona no sabe que tiene una enfermedad, pero sangra con facilidad, sangra por la nariz, tienen manchitas en la piel como pequeños hematomas, que son las petequias, o se dan un golpe y con facilidad se le forma un hematoma, eso quiere decir que puede tener algún trastorno hematopoietico y, por tanto, se lo deben comentar al odontólogo antes de realizar la extracción. Ahora, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen otras enfermedades, pero que provocan sangramiento el que el medicamento. Entonces, es importante si la medicación te dice que como reacción adversa tienen los sangrados, tienen las hemorragias, entonces también debes comentar al odontólogo. Yo sugiero que todo paciente con tratamientos del tipo que sea, lo comente antes de realizar cualquier tratamiento dental, porque interfiere. La boca no está aislada del resto del organismo. Cualquier cosa que te pueda dañar en otra parte del cuerpo también te daña en los tejidos de la boca. También están diferentes enfermedades renales y hepáticas que condicionan a las hemorragias. Y ahí también entran dos en las infecciones. Hay enfermedades renales y hepáticas que condicionan a la infección o enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, como el VIH-Sida, como, por ejemplo, la cirrosis hepática que se favorece la proliferación de microorganismos y las infecciones. De igual forma, encontramos el uso del tabaco y del alcohol que también condiciona a las infecciones. Y en el caso del tabaco es importante porque ese humo que entra en la cavidad de boca, esa presión que se ejerce en la boca, rompe el coágulo y se producen infecciones muy incómodas para el paciente. Y por último les voy a hablar acerca de las alergias a los anestésicos. Es decir, las personas que tienen alergias a los anestésicos también requieren ciertos cuidados. Utilizar otro tipo de medicamento que no es el anestésico convencional que utilizamos en la consulta para evitarle su posible alergia. Y me quedaba también por hablar de la hipertensión arterial. Algo tan sencillo como la hipertensión arterial puede provocar sangrado durante la extracción. Entonces es necesario que la atención esté controlada y en el momento que les vayan a realizar la extracción soliciten que le tomen la atención. Es importante. En el próximo video entonces voy a estar hablando qué cuidados deben tener ahora sí ya todo tipo de pacientes durante la extracción para evitar diferentes complicaciones. Entonces suscríbete, no te pierdas los próximos videos. Gracias por tu atención. Yo soy la doctora Liliana Morales.